En los últimos meses, la inflación en México perdió fuerza a un ritmo que sorprendió a varios. Quincena tras quincena, desde el inicio de este año, los precios al consumidor crecen menos de lo que esperan algunos agentes financieros y analistas. Si bien muchos ya anticipaban este proceso, hasta ahora la sorpresa está en la velocidad con que se ha logrado. En enero de 2017, la inflación repuntó con una fuerza no vista en casi 20 años. Por el aumento que el gobierno aplicó a los precios de las gasolinas. Ese incremento fue el inicio de un proceso de liberalización del mercado de combustibles, pero no se repitió. Ahora, a mediados de abril, esas presiones que llevaron a la inflación de diciembre de 2017 a su mayor registro en 16 años y medio, no solo han desaparecido, sino que algunos factores como la caída de los precios de la energía y el turismo hicieron que la baja se acentuara. Durante el verano, el gobierno otorga subsidios a la energía en 15 ciudades que viven temperaturas muy altas y que requieren un consumo mayor de electricidad. Eso, además, se conjuntó con una caída en los precios de servicios turísticos, luego del aumento observado en marzo por la temporada vacacional de Semana Santa. De ahí que en el último reporte del Inegi, la inflación bajó hasta un nivel de 4.69%, y ahora más bien empieza a generar inquietudes acerca de si los precios regresarán a su nivel objetivo, entre 2 y 4%, antes de lo previsto por el Banco de México. Incluso, la lectura interanual de la inflación fue la primera en 14 meses, que estuvo por debajo de 5%. El Banco Central considera que la inflación regresará a la meta de 3% en el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, si ese proceso de desaceleración sigue como hasta ahora, entonces el objetivo podría alcanzarse antes. Esto, a su vez, abre una nueva incógnita para Banxico. ¿Qué tan lejos está el país de un giro en el rumbo de la política monetaria luego del ciclo alcista de tasas que inició en diciembre de 2015? El Banco Central ya dejó sin cambio su tasa de referencia en 7.5% en su última decisión de política monetaria, enviando así un mensaje de que está dispuesto a no subirla de nuevo si las presiones siguen disminuyendo. Ahora, los analistas empiezan a prever que en la próxima decisión de Banxico volverá a mantener sin cambios su referente. ¿Lo seguirá haciendo por mucho tiempo?